Todo el día me pregunto, ¿para qué vivo así? Todo el día me pregunto, ¿para qué vivo así? Mis amigos, ¿dónde están? No, con esto no. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todo el día me pregunto, ¿para qué vivo así? Caminando, caminando, caminando y sin parar. Ya no estaba bien a mis lados, ¿y por qué? ¿Y por qué? Enfimente, caminando, caminando. Ya no le veía de los que se llenía y sin lugar. ¿Y por qué? No, con esto no es la ciudad de la ciudad de Martín. Ahora, ya no las que están eneste de la ciudad de Martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!